Las fuertes lluvias del fin de semana provocaron el desbordamiento del río Molino y varias acequias en el barrio La Evelina, en la parroquia de Tanicuchín. Sus aguas nacen en los Linenizas y desembocan en el río Cutuchi. Se han muerto cuisitos, gallinas, conejos y todas esas cosas han salido ya. Hasta el momento tenemos cinco casas acá. Abajo las fábricas lo mismo. En la E35 se ha virado el muro ya y esto está taponado y esto saliendo a las fábricas como es abajo. El desborde del río Molino que decimos y nos ha afectado a todos los materiales, la hierba, los animales, todo. En medio de la angustia, los moradores tuvieron que ir sacando el agua y el lodo que ingresaron a sus viviendas. Animales menores tuvieron que ser puestos a buen recaudo. Además, el agua ha venido muy en abundancia, ha dañado toda la casa, pero todo esto ha afectado. 20 años vivimos aquí, pero no hemos pasado así. Ahora, la primera vez que pasa así, pues nunca ha salido el agua así. Justamente por aquí tenemos redes de alcantarillado, el polioducto y todo eso ha ocasionado de que el agua corra y se encuentre también en ciertas viviendas que tenemos en la parte sur que también fueron inundadas y afectadas el día de ayer. En un recorrido se identificó que las quebradas han ido desapareciendo. Los ciudadanos han ampliado sus áreas de cultivo y a esto se suman otros factores como la contaminación. Hay que tomar en cuenta que estas lluvias que viene, lo que recoge acá, viene desde la parte de los dilinizas. Entonces, estamos nosotros con eso, ya que mucho tiempo no ha sido esto limpiado ni hidragar. Se han sellado, se han tapado, han tratado de hacer terrenos hábiles, una especie de basurero. Entonces, todo esto ha ocasionado que en las épocas de lluvia se provoque unos estancamientos en los puentes, en los túneles, y esto hace que las aguas se desborden de su caudal normal. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.